Hola, mi nombre es Daniel. En este episodio les voy a contar acerca de lo que va el canal y por qué lo abrí y un poquito más acerca de mí. Yo hace dos años descubrí que era asexual. Esto para mí fue un proceso muy emocionante y sobre todo muy liberador y pues bueno, yo sé que muchas personas no saben qué es ser asexual y algunas sí, pero tienen las cordudas o piensan que es determinada cosa biológica de las amigas o no. Es como una expresión más de la asexualidad. En este caso yo, la manera en que yo veo la asexualidad es similar a como la ven las demás personas. Es la falta de atracción sexual hacia otras personas o otros individuos. Eso no quiere decir que yo sea ser y ve, ni quiere decir que sea frígido, o sea, no tengo ningún problema, funciona bien y tampoco, o sea, no es como una elección mía. Es algo como que siempre he traído y cuando yo era pequeño, pues, bueno, cuando uno es pequeño casi no se cuenta esas cosas, pero conforme vas que haciendo sí. Entonces, siempre me sentí como aparte del grupo o desplazado, como que no he hecho un día como toda esa cosa de la atracción a estas personas. Yo nunca he tenido atracción como sexual. Entonces, cuando lo descubrí, digamos que por fin le pude poner nombre y que sabía que había otras personas igual que yo. Fue una cosa muy padre. Porque ya como que el platicar con otras personas acerca de eso, como que te hace que no te sientas desplazado, ¿no? Que es como les decía. Entonces la definición como común y corriente sería esa, ¿no? Como que una persona sexual no siente atracción a otras personas de manera sexual. Dentro de todo este como comunidad hay sus matices, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que sienten atracción sexual hacia chicas y otras personas que sienten atracción romántica hacia chicas. O sea, podría decir que unas son lesbianas de una manera común y otras son homorrománticas. Entonces, eso después vamos a platicar un poquito más. Dedicaremos un episodio para cada tipo y me encantaría poder después encontrar personas. Y si tú vives como en Querétaro o cerca de México, pudieras venir y platicar, estaría padrísimo porque es lo que quiero, como traer invitados y que platicáramos acerca de esos temas. También quiero platicar otros temas, porque bueno, en el episodio anterior, en la presentación previa al teaser, yo les contaba que yo era chef, entonces espero que algún día podamos hacer recetas. Y también, bueno, soy vegano, esa es otra de las cosas importantes que vamos a hablar, el veganismo. Y aparte también estudiar, entonces como que siempre vamos a tener buenos temas, espero que haya muy buena respuesta. De todos modos, yo seguiré subiendo mis videos aunque nadie me visite. Pero bueno, podemos hablar también de leones, hay muchos leones en esta casa. Pero sobre todo, bueno, este es el primer episodio de hablar que es la sexualidad, la definición correcta. Y bueno, si quieren empezar a ver un poquito más para poder comentar y todo, acá abajo les voy a dejar como el link de AIDON, que es la asociación que fue como la primera que en 2001 dio al mundo, o sea, como que empezó como a crear foros para que la gente empezara a discutir estos temas, porque es algo relativamente nuevo, pero, o sea, siempre ha existido, pero la gente no sabía cómo ponerle o etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, ya había estudios, el famoso Kingsley hizo estudios en un porcentaje de personas a las que había hecho encuestas, estudios, etcétera, no se tiene atracción sexual. Entonces, pero nunca fue algo como que tuviera mucho impacto. Hasta ahorita como que se empiezan a hacer investigaciones y todo, pero pues es como un proceso, ¿no? O sea, hace 100 años la homosexualidad era algo que todavía no estaba muy bien estudiado y a la fecha sigue tampoco muy bien estudiado, pero es aceptado, ¿no? Y ese es uno de los motivos también importantes que dice este canal, porque tener visibilidad siento que es muy importante, porque así es una forma en la que nosotros podemos decir quiénes somos y lo que necesitamos decir al mundo es importante y no quedarnos callados y no que nos caiga, que esto también es muy importante. Entonces, pues, siento que es muy bonito poder contarles estas cosas. Yo, por ejemplo, cuando descubrí que era sexual, les digo, hace fue dos años en una revista para caballeros solteros. No caballeros de otros tipos, solteros, así que no voy a decir el nombre, pero si a alguien le interesa, con mucho gusto se la mando, no hay problema. La tengo en formato digital. Y ahí viene como un poquito explicado, pues bien, o sea, como que qué onda, cómo va de ahí, ¿no? Entonces yo cuando lo leí, por primera vez fue así de, wow, pensé que era como hecho para mí, escrito por mí, para mí y de mí, etcétera. Entonces me dio muchísimo gusto. Y siempre que conozco a alguien y que tiene dudas, le mando la revista, ¿no? Y así fue como me empecé como a entrar en este mundo, a leer más publicaciones, sobre todo en este wiki que está abajo, en los foros, etcétera. Y en grupos de Facebook, que también hay algunos, igual si quieren después les puedo pasar datos acerca de, o ustedes pueden buscarnos. Y es muy bonito cómo platicar con otras personas acerca de esto, ¿no? Y sobre todo del mundo. Conoces a muchas personas de diferentes partes del mundo y eso se me hace muy padre. Y bueno, pues, es lo que el día de hoy vamos a contarles, mis leones y yo. Y pues espero que haya muchos comentarios, que tengan muchas dudas, porque a mí me encanta resolver dudas y a mí me encanta también tener dudas. Entonces sería muy recíproco. Y pues les mando un abrazo muy grande y nos vemos la próxima semana, el próximo día, no sé, el día que Aslan quiera que suba un video. Les mando un abrazo un abrazo muy grande y divertente mucho.